¡Suscríbete al canal! Así que, ¡vamos a liarnos! Vamos a necesitar dos trozos de varilla de 50 centímetros, más o menos. ¿Qué es lo que tienen estas? 58 tienen. Suponiendo que lo clave 20 o 25 centímetros a la tierra, pues le queda un trocito para sujetar la caña. Las vamos a soldar, las arandelas, aproximadamente a 5 centímetros. ¿Vale? 5 centímetros y la siguiente, pues a otros 10 o por ahí, ¿vale? Esto iría así. Y le vamos a poner aquí en el extremo, porque no sé si sabréis alguna de pesca, yo sí. Y muchos de estos los compras y son nada más que con dos anillas. Y lo que ocurre es que cuando pones la caña, el carrete da aquí. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es soldar las arandelas y esta pletina, este trocito de pletina, la soldaremos así. ¿Vale? Aproximadamente a 2 centímetros o por ahí. Redondearemos las puntas para que no se pueda hacer daño su niño o él y ya está. ¿Vale? Y esto lo soldaremos a 4 o 5 centímetros porque como esto hay que clavarlo en la tierra, hay que dar golpes aquí. Entonces, si lo ponemos al ras, corremos el riesgo de que a lo mejor la primera vez, ¿no? A base de darle, darle, se pueda saltar la soldadura o se pueda deteriorar. Así que lo soldaremos así más o menos a 4 o 5 centímetros y este igual, así que vamos a liarnos. Bueno, pues vamos a, ya lo he dejado marcado, ¿vale? A 4, a 4 centímetros y luego 10 más, que son 14. Y después, pues aquí más o menos, a ver cuando esté soldado, medimos y lo ponemos. Esto es una maravilla. Ahí lo ponemos, está. Estoy con la careta, no veo cuando lo va. A ver, más o menos. Vamos a acabar de soldar esto. Esto es una de las maravillas que inventó el hombre. Esto es una de las maravillas que inventó el hombre que inventó el hombre que inventó el hombre que inventó el hombre. Bueno, esto, está. Esto no se va. Ahora mismo estoy soldando a 120 amperios, ¿vale? Pero lo he dicho. Y ahora esto, pues, lo vamos a soldar a 2 centímetros. Por ahí tampoco vamos a... Porque esto es solamente lo que es para que agarre la caña. Esto y ahora le daremos por la radial y por aquí. Bueno, aquí no mucho porque como vamos a soldarlo, se va a... Tengo que andar moviendo la pinza. No sé si lo veis aquí en este extremo, ¿no? Porque como todavía no tengo la mesa de soldar, pues tengo que andar moviendo la pieza y... Bueno, en cuanto que tengamos la mesa, hay espíritu. Pues es como quema. ¡Uf! Para que se me ha salido el hilo y lo tengo para cortar. Vale, he echado para ir a poner corta alambres y poner mi chapita, ¿vale? Para soldar. Así que... Vamos a acabar. A 120 amperios yo veo que está un pelín fuerte, ¿vale? Pero vamos, es que también tiene que comer material. Pero bueno. Bueno, pues esto ya lo sé. Madre mía. ¡Mirad qué gustazo de soldadura! A ver, es que no me quema el dibujo. Vamos, me queda mucho por aprender. Pero por lo menos... Bueno, ahora voy a rebajar esto en los dos para no dejarle estos picos que son peligrosos. Y esto también. Vamos a rematar un poquito, quitarle los filos. Y aquí le haremos punta, ¿vale? Para que clave. Así que voy a hacer eso con la radial. Y ahora hacemos este otro. ¡Gracias! Bueno, y como el vídeo ha sido muy sencillo, vamos a personalizar este marco. Vale, este vídeo va a ser dos en uno. Para que no sea demasiado corto y un poco soso. Porque eso ha sido muy sencillito. Bueno, esto... Y nos va a parar. Ahora vamos a quitar los lapiceros. El cristal con cuidado de no romperle. A ver. Para que no se vean los dedazos puestos. Eso hay. Y ahora vamos a pintarle. Así que... ¿Porque no se vean los dedos empiezos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora ya lo que haremos será por colgarlo. Gracias por ver el video. Vamos a... Por dos euros hemos hecho dos. El cuadro lo tengo allí, que ya me iba a despedir. Ahí lo tengo colgado. Donde estará... Bueno... Este ha sido el video de hoy. Dadle al like, compartidlo, suscribiros por supuesto. Y que tengáis muy buen fin de semana, chicos.